¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Bonnie Travel, tengo una agencia de viajes y este canal de viajes y aventura. En esta ocasión me encuentro en Cancún y me encuentro en el Hotel Hard Rock aquí en Cancún. Hace unos días estuvimos en Hard Rock Riviera Maya, que si no han visto el video se los voy a dejar aquí arriba. Pero bueno, es la primera vez también que venimos a esta propiedad, vamos a ver qué tal. Pues bueno, vamos a descubrir, vamos a conocer sus instalaciones, qué nos ofrece y les vamos a estar mostrando en el video. Así que bueno amigos, suscríbanse al canal, regálenme un like y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba el próximo video. Estoy muy emocionado, estoy muy contento y pues bueno amigos, vamos a conocer Hard Rock Cancún, vamos a rockear, así que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! El Hotel Hard Rock Amigos nos recibe con Welcome to the Jungle de Guns N' Ronses amigos, bueno vamos a conocer el lobby del hotel. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, nos encontramos en el Hotel Hard Rock con nuestro amigo Richard, aquí gerente de ventas. Mucho gusto, sí, a la orden. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, pues aquí saludando a todos con mucho gusto y pues bueno, quiero que sepan que si reserven con Monil Travel, pues van a tener la seguridad de que sus vacaciones van a ser extraordinarias. Y pues bueno, ¿qué es lo imperdible de nuestra empresa, de nuestro hotel? A nivel zona hotelera, a nivel internacional, las memorabilias, los objetos valiosos de los artistas. Por ejemplo este, esta es la batería de Led Zeppelin y se usó en el 30 aniversario de su muerte. Tocó Chuck Smith de Red Cold Chili Peppers, Stuart Copeland de The Police y su hijo Jason Ronan. Entonces aquí van a encontrar muchísimas cosas, se van a divertir como un rockstar. Y esos son los tipos de detalles, ¿no? Por ejemplo, tú me comentabas que te gusta mucho lo de la batería, ¿no? Sí, claro. Entonces, si por ejemplo a ustedes les gusta este estilo, la verdad que vienen aquí, se van a encontrar con piezas únicas, piezas especiales, que la verdad, eso hace que la experiencia de su viaje sea todavía mejor, ¿no? Exactamente. Entonces, los invitamos amigos a que vengan aquí a Harro Cancún, de verdad van a encontrar comodidad, van a encontrar lujo, comida, bebida, diversión, diversión. Alcor mayor, incluso se pueden convertir en artistas. Nosotros tenemos un music lab donde ensayan, si tienen actitudes musicales ensayan y en la tarde abren con una banda de huéspedes también que ensayaron para todos los huéspedes en el área del huérga. Entonces aquí hay de todo, guitarras, bajos, tenemos también el wax que es el tocadito, encantados van a quedar. La música es nuestro lema. Y por último, también agregar que tiene una muy buena ubicación, estamos aquí muy cerca, por ejemplo, de Cocobomo y toda esta zona de ambiente aquí en Cancún. Así que bueno amigos, cualquier cosa ya saben, pueden mandar un mensaje aquí por Instagram y o por Facebook y les podemos ayudar con sus cotizaciones. Próximamente tendremos algunas promociones por ahí, Richard, y se las vamos a estar mandando, pero por ahí mándenos mensajes, cuartícenos y les mandamos las promociones. Muchísimas gracias, Richard. Igualmente, un saludo a todos, gracias a ustedes. Y pues bueno amigos, vamos a recorrer el hotel. Ok amigos, les voy a mostrar la habitación aquí de Hard Rock. Y pues miren, está bien amplia. Ah, miren, por aquí van a encontrar un jacuzzi. Esta es de dos camas, esta es deluxe gold con vista a la laguna, se lo voy a mostrar. Miren, ay, qué bonito. Miren, está bien padre la vista, a ver si está bien padre. Si ustedes quieren una que sea vista al mar, lo podemos también solicitar, pero esta es la deluxe gold con vista hacia la laguna. Y pues miren, ok, les voy a dar un pequeño room tour. Que esta es dos camas, tenemos un jacuzzi, la pantalla y tenemos este tipo de detalles. Están bien padres, eh, están bien padres. A ver, tenemos la cafetera y de este lado tenemos el frigobar. Ay, miren, chelas y gratis. Déjenme llevar una. Más tenemos de este lado, a ver, de este lado tenemos el baño, bueno, aquí tenemos el lavamanos y pues tenemos por aquí jamón. Tenemos que más que más, de este lado tenemos el sanitario para ser feliz. Ok amigos, qué les parece, la verdad es una habitación muy bonita, se me hace muy muy bonita. Por aquí les voy a dejar unas tomas de la habitación. Amigos, ahora les vemos en esta habitación que es muy similar, de hecho es igual. Lo que cambia es la habitación, por ejemplo, lo que cambia es la cama, ¿no? Por ejemplo, esta es King y aquí era dos camas matrimoniales, pero todas las amenidades, el frigobar, todo, todo lo mismo. Pero también, obviamente, lo que cambia es que esta es Ocean View. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos con vista al mar. Y miren nada más, qué bonito. Ahorita ya saben el tema del sargazo, ahí está, a veces hay, a veces no hay. Pero, miren nada más ese azul tan bonito que caracteriza a Cancún. Y bueno, aquí tenemos abajo la zona de ambiente que ahorita vamos a, ahorita se las vamos a mostrar. Pero bueno, entonces, lo que cambia es la habitación, esa es la vista. Que es vista a la laguna y esta es vista al mar. Amigos, nos encontramos en el restaurante Zen, que es el de comida oriental. Y miren, si ustedes quieren pueden reservar la mesa del tepan, ya que ya saben donde está en el show, el huevito y todo esto volando. Si no, pues acá comida a la carta. Este es el restaurante más grande que tiene el hotel y la verdad la comida aquí está muy, muy rica. Ok, amigos, entonces de aquel lado se encuentra el restaurante Zen, que es el asiático. Y aquí vamos a encontrar el restaurante Xiao, que es comida italiana. Y bueno, se los voy a mostrar. Amigos, ahora nos encontramos en el Smash Bar. Bueno, en otros hoteles normalmente o comúnmente se le llama el lobby bar. Ya saben donde pueden tomar una cervecita y todo eso. Y aquí por qué se llama el Smash? Porque como estamos en un hotel rockero, pues obviamente es diferente. Smash es cuando los guitarristas así que rompen la guitarra. Es por eso que le pusieron este nombre. Así que miren, aquí pueden venir a disfrutar de una rica bebida. Y obviamente se van a encontrar con este tipo de detalles. Que es lo que caracteriza el hotel. Por ahí tenemos un disco de los Beatles. Vamos a ver con qué más curiosidad nos encontramos por acá. Y miren, de este lado nos vamos a encontrar con el Ipanema Grill. Que es de restaurar. A ver, los que ya vieron el otro video, díganme de qué es. A ver, ponganmelo aquí en los comentarios. Sí, este restaurante es de espadas. O sea, carne y todo eso. Pero es con espadas, ya saben. Les digo, si no me estoy estudiando, los voy a dejar aquí arriba para que vayan y me vean. Oigan, este toro, miren, está hecho de puras llantas. Y todos los restaurantes aquí, menos el Zen, que fue el primero que vimos todos. El italiano, el de comida internacional, el Ipanema. Y ahorita les voy a mostrar el otro. Dan vista al mar, ¿sale? De este lado encontramos, amigos, el restaurante internacional que es de Market. Ese sí es este estilo buffet. Tipo buffet. Y vamos al área de albercas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un rato miren nada más que vivo se ve el hotel pero bueno este vuelvo en el ambiente bueno miren este es el mar de este hotel que la verdad le digo ahorita es porque es por temporadas si ustedes de una temporada donde no hay salgazo van a encontrar un azul super chido la verdad super chido aquí están las camas balinesas allá están los camastros y el hotel cuenta con dos barras que es esta aquí en la alberca y de aquel lado está otra barra amen en esta parte del hotel está padre estas alberquitas aquí están los pequeñines y aquí pueden estar con ellos ahí está la vista al mar todos los días hacen como algo temático por ejemplo iba a ser de especiales mexicanas o comida mexicana les recuerdo que este hotel es 100% familiar tenemos tarifas muy buenas por ejemplo tenemos los menores gratis hasta 17 años ese es un buen plus así que ustedes quieren venir con su familia completa aquí lo pueden hacer también la ventaja este hotel está bien ubicado están como a cinco minutos de cocobongo es otra gran ventaja así que bueno amigos ustedes buscan un hotel con buena ubicación buena comida diversión de verdad hard rock cancún es la opción amigos y por último de este lado vamos a encontrar que es el centro de convenciones de este lado tenemos donde hacen shows y acá tenemos las canchas de tenis oigan aquí donde vamos caminando aquí aquí si ustedes se hospedan en nuestras habitaciones que de hecho en la primera que les mostré que van a notar algo aquí a ver sí 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 ya vieron que este desde arriba si lo notaron si le ponen más pausa y en la habitación vean lo que es esta zona y bueno nos vamos a dejar rock la verdad que está bien padre el hotel me gusta también porque es un hotel más compacto a mí me gustan los hoteles más pequeños que tienes todo aquí porque se te olvida algo más rápido la habitación aquí comida bebida diversión y todo el guateque así que bueno amigos esta es una opción más que tienen ustedes aquí en cancún una opción que vale la pena hard rock cancún nos vemos amigos suscríbanse regálame un like active la carpeta de las notificaciones para que youtube les avise cuando suba el próximo vídeo amigos nos vemos adiós y 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